Buenas noches, maestra Eliana, maestra Nelly, me escuchan por favor, si se ve, se aprecia la lámina de Amauta, me dan un sí por lo menos para poder empezar una vez la clase de esta noche, ¿sí? Ah, muchas gracias, maestra Nelly. Bien, vamos a iniciar entonces nuestro trabajo de hoy. A ver, un ratito vamos a acomodarnos. Ya, vamos a iniciar. Bien, siempre los cordiales saludos, sobre todo esperando que ya pues sigamos preparándonos, sigamos en esta buena intención de poder fortaleciendo sobre todo nuestras capacidades, nuestras habilidades, también la parte propia del rigor matemático y sobre todo también que podamos estar ya casi listos, ¿no? Para esta evaluación que si bien es cierto, el ministerio lo ha tenido que posponer un mes más, pero que no nos quite la voluntad, por el contrario, nos vaya llenando de más entusiasmo, de más, de mayor, más que más que todo dinámica en la práctica de la resolución de este tipo de modelos que hemos estado practicando durante este tiempo. Maestro Daniel, también muy buena noche. Bien, entonces ya con los presentes que estamos vamos a iniciar nuestro trabajo de la siguiente manera. Ya, hoy estamos 31 de octubre, bueno, hoy estamos también celebrando en el país este el día de la canción criolla, podría decir también el día de la música peruana, pero bueno, lo importante es que como maestros desde la escuela también debemos volcar, ¿no? Ese amor por la música peruana y especialmente tratar de evitar pues las situaciones de alienación que a veces muchos chicos, muchos jóvenes y a veces los padres mismos que alientan, ¿no? Esta situación de algo que no es peruano, no es propio de de nuestras características, de nuestra identidad, y que también sirve también como una una pequeña una pequeña reflexión. Bien, entonces vamos a iniciar con el primer caso, vamos a analizar así, aquí aquí tenemos ya la presentación, aquí en este caso, miren, nos hablan de una, de una maestra una maestra que le ha presentado a los estudiantes una situación les ha presentado una situación, como vuelvo a repetir, esto, esto lo tienen que evaluar los estudiantes, ¿no? toda esta parte de acá. El estudiante lo analiza, entonces le plantea que Ramiro va al mercado, desea comprar frutos secos y observa en el puesto de ventas un letrero los siguientes precios. Las pecanas, por ejemplo, 100 gramos de pecanas, 8 soles, 200 gramos, 250 gramos de pecanas, 20 soles y medio kilos de pecanas, 40, ¿no? Entonces, está, está de manera proporcional, ¿no? 100 gramos, quiere decir 500 gramos, 40 soles y de la misma forma será así, ¿no? 100 gramos, 7, 250 gramos, 17, 50 y bueno, si se encuentra proporcional a las nueces también igual, si 100 gramos cuesta 6 soles, 500 gramos, 30 soles, ya está. Entonces, desde aquí, desde esta parte que le plantea a la maestra, entonces nos dicen a nosotros, ¿no? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas? Entonces, cuando nos dicen a nosotros cuál de las siguientes acciones pedagógicas, nos están pidiendo a nosotros precisar, ¿no? O sea, tenemos que precisar o tratar de, en este caso, indicar, indicar con mayor, con mayor pertinencia, es mejor o es, es, este, lo más, lo más básico o lo más determinante para que se inicie, para iniciar, recién acá dice, para iniciar la comprensión de la noción, la noción de proporción. Entonces, estamos en la primera idea, estamos en el primer concepto, o sea, quiere decir que estamos partiendo recién hacia lo que el estudiante debe entender acerca de, acerca de proporcionalidad. Entonces, desde ahí, seguramente nos van a plantear un grupo de actividades en la cual se va a solicitar, tal vez se va a sugerir, ¿qué podemos nosotros plantearle a los estudiantes? Entonces, desde esta mirada vamos a, vamos a ponerla a las propuestas. Miren, en las propuestas tenemos lo siguiente. Si le pedimos a los estudiantes, ¿no? Que analicen los precios de cien gramos, doscientos cincuenta gramos y quinto gramos de uno de los productos y propongan una regla que permita determinar el precio para cualquier masa de ese producto. Luego solicitar que encuentren la regla para los otros dos productos. Interesante, pero vamos a analizar todavía. En la letra B dice, pedir que calcule la diferencia entre el precio de doscientos cincuenta gramos y cien gramos. Acá nos dice, calcular, miren, nos dice, calcular las diferencias entre el precio. ¿Cuánto es el precio cuando cuesta doscientos cincuenta gramos? ¿Y cuánto es? Entonces me piden la diferencia. Y que haga lo mismo con los precios de quinientos y doscientos cincuenta gramos. Luego tomando en cuenta dichas diferencias, preguntar si los precios crecerán o decrecerán conforme aumenta la masa de los productos. ¿Qué dicen con respecto a la letra B? ¿Nos podría ayudar? ¿Nos podría alentar para que sea una mayor apertura para el estudiante en la letra B? A ver, lo vamos pensando, ¿ya? Y en la C dice, pedir que determinen en cada producto cuántas veces el precio de cien gramos, dice, cuántas veces el precio de cien gramos está contenido en el de quinientos gramos. ¿Y cuántas veces el precio de quinientos gramos contiene al de doscientos cincuenta gramos, ¿no? Así, ¿no? Algo así. Y luego solicitar que añadan otro producto en la tabla, averiguen sus precios para cien gramos y determinen los precios para doscientos cincuenta gramos y quinientos gramos. Entonces, frente a lo que tenemos aquí, la pregunta es que nosotros queremos que el estudiante tenga una mejor comprensión con respecto a la proporcionalidad. Entonces, entre la letra A, la letra B y la letra C, ustedes consideran de que hay una letra que tenemos que descartar, ¿verdad? ¿A quién descartamos inicialmente? ¿A quién tendríamos que hacer? ¿Con quién tendríamos que hacer el primer descarto? Y así tendríamos que descartar, en este caso, este, una alternativa. ¿Qué alternativa ustedes descartarían? ¿La maestra Eliana? ¿Ya? ¿Ya? Y definitivamente, vamos a ver, ¿qué dicen los demás maestros que están presentes? ¿Están de acuerdo con la maestra Eliana? ¿Descartar la letra B? Y definitivamente tendría que ser así, porque en la letra B solamente me están diciendo que calculen la diferencia de precios. De precios, o sea, si nosotros volvemos, volvemos al cuadro anterior, es como decir, ¿no? Para 100 gramos te están diciendo, este 250 gramos te están diciendo en este caso, ¿no? Que restes el 20 menos 8 o el 40 menos 20, mire. Y aún así, 20 menos 8 me va a dar 12, 40 menos 20 me va a dar 8, perdón, me va a dar 20, disculpen. Igual pasará acá, ¿ve? 17, 50, 17, 50 menos 7 me va a dar acá 10, 50. Y por acá, por ejemplo, 35 menos 17, 50 me va a dar solamente 17, 50, ¿ve? No hay ninguna relación. Por esa razón es que estamos nosotros, en este caso, la maestra Eliana sugiere, vamos a desterrar la letra B. Ahora, entre A y B, perdón, entre A y C, ¿cuál de las dos alternativas se considera lleva a una situación de generar una proporción? Porque si bien es cierto, ¿no? En la letra A dice, analicen los precios para 100 gramos, ¿no? Analizar los precios para 100 gramos, para 250 gramos y 500 gramos de uno de los productos, ¿no es cierto? Entonces, y nos dicen y que propongan una regla que permite determinar el precio para cualquier masa de ese producto. O sea, quiere decir que podríamos sacar también de repente para 600 gramos, ¿no? De repente para un kilogramos. ¿Consideran de que la letra A podría ser pertinente? ¿Sería la más adecuada? O tal vez la letra C, con la que hemos quedado, ¿no? Cuando dice, pedir que termine en cada producto cuántas veces el precio de 100 gramos está contenido en el de 500 gramos. Entonces, si nosotros regresamos, ¿qué nos dice? Este precio de 500 gramos, por ejemplo, y 100 gramos, decimos, ¿no? Por ejemplo, de 100 a 500 o de 500 a 100. Entonces, es como decir, en este caso, 100 gramos y 500 gramos están contenidos cuántas veces? Acá dice, ¿no? De él, acá es veces. Por ejemplo, acá dice, 5 veces. Entonces, en el precio también. ¿En el precio coinciden también? ¿En el precio también coinciden 5 veces? 100 pesos de 5 veces da 500, 100. 8 por 5 también da 40. ¿Es cierto? Acá, en el caso de las almendras, ¿no? De 100, de 100, por ejemplo, 7, para llegar a 500, 5 veces. Acá también hay 5 veces. O en todo caso, decimos, ¿no? El 250 gramos está contenido 2 veces. ¿Ve? 20, 2 veces. 17, 50, 2 veces. 15, 2 veces. 6, 5 veces. Por lo tanto, ¿dónde se genera una noción más propia o más cercana a la proporcionalidad? ¿No? Así como nos ha contestado por ahí la maestra Eliana, la maestra Nelly, la mejor respuesta estaría definitivamente no en la A, sino justamente en la letra C. ¿Ve? En la letra C, porque ahí estamos viendo en el ejemplo de que la proporcionalidad en realidad es una situación de veces, ¿no? Es como cuando decimos, este, si 100 gramos, ¿no? 100 gramos, por ejemplo, cuesta, vamos a ver en el caso del cuadro, ¿no? 100 gramos de pecanas cuesta 8 soles. Es a 8 soles, por ejemplo. Entonces, 500 gramos tendría que ser definitivamente a cuánto, ¿no? Tendría que ser. O sea, si nosotros analizamos, ¿no? 100 gramos es a 500, 8 tendría que ser a 40, ¿no? Algo así. Y podríamos probar, por 8 por 500, 40 por 100, se forma la proporcionalidad. De esa manera, estaríamos nosotros sacando adelante esta parte que está aquí, ¿ya? Vamos al segundo modelo. Vamos al segundo modelo. Miren. Otra vez. Un docente le presenta a los estudiantes una situación más. Entonces, otro caso para los estudiantes. Los estudiantes tienen que leer y tienen que tratar de, luego, seguramente responder. Entonces, cuando un rey hindú, dice, conoció el juego del ajedrez, quedó maravillado. ¿Quién no se acuerda de esta famosa historia del rey hindú con el ajedrez? Por ello, quiso recompensar a su creador, dice, el creador del juego le pidió que le entreguen un grano, ¿no? Acordarnos de que en un tablero de ajedrez, en un tablero de ajedrez, generalmente tenemos 8 espacios por 8, ¿no? Ahí tenemos un 2, 3, 4, 5, 6, vamos a agregarle 7, 8, ¿no? Y definitivamente le decía, ¿no? Aquí va a poner un grano y en la segunda, por ejemplo, va a colocar dos granos, cuatro granos. Y acá se forma una progresión geométrica, ¿no? Por cada casilla. El rey aceptó el pedido sin saber que era imposible cumplir debido a la enorme cantidad de granos que este pedido implicaba. Bueno, es el caso. Pero sin embargo, dice, el docente quiere iniciar, dice, quiere iniciar justamente esto, ¿no? El hecho de decir, se va duplicando en cada cuadrado, se va duplicando en cada cuadrado, y él dice, quiere iniciar con la noción de progresiones geométricas. ¿Y qué mejor? ¿Y qué mejor con una situación tal vez recreativa, que se puede utilizar incluso hasta un tablero de papel, de cartón, con algunos, este, de repente con algunas semillas, con algunas tapitas. Pero, sin embargo, acá dice, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente? ¿Ve? Otra vez, se nos presenta la condición de la pertinencia. Entonces, al darle la situación, el estudiante hace la lectura, o sea, ¿qué podríamos hacer con esa situación que se le ha presentado a los estudiantes? ¿Qué le tendríamos que tal vez, este, no sé, si la pregunta es, este, en muchos de los casos cuando le damos una situación, le hacemos un pedido al estudiante, ¿no? Le pedimos algo, o tal vez le solicitamos algo, o tal vez por ahí, este, hay un, alguna, algún hecho que ayude a que el estudiante realmente comprenda la noción de progresión geométrica. Pero vamos a ver, ¿qué cosa es lo que podríamos nosotros aportar desde nuestra, desde nuestra mirada profesional, ¿no? Miren acá. Entonces, acá nos dicen, como se quiere iniciar la construcción de la noción, o sea, recién se quiere conceptualizar, recién se quiere conceptualizar lo que es una progresión geométrica. Entonces, ¿qué es lo que podríamos plantear ahí? Vamos a dar una pequeña lectura a las tres alternativas, pero sin embargo, vamos a analizar cuál de las tres sería, se ajusta mejor para una, una parte de conocimiento básico para que el estudiante entienda lo a la progresión geométrica. En la A dice, brindarle la expresión algebraica que relaciona el número de casillero y la cantidad de granos que corresponde. Está interesante, ¿no? Luego pedirle que haciendo uso de dicha expresión obtenga los diez primeros términos de la secuencia. ¿Ya? ¿Puede ser? ¿No? O tal vez dice, pedirles que analicen los cuatro primeros términos que conforman la secuencia. Luego preguntarle por las características que tiene la secuencia y por el criterio que permite encontrar cada término siguiente respecto al anterior. También, muy interesante, miren. Y la C dice, solicitarle que encuentren el siguiente término de la secuencia a partir de los datos en la situación. Luego pedirles que determinen un término cercano, uno lejano y la regla de formación de la secuencia que permite hallar el término en la secuencia. Entonces, recuerden que estamos recién en la noción. La pregunta es, ¿creen que alguna de las alternativas ya está avanzando un poquito más que la noción? ¿Qué tal, maestro Nicando? Muy buena noche, bienvenido a la clase. Aquí hay que tener mucho cuidado porque primero, lo que se está buscando es que el estudiante recién adquiera la noción. ¿Qué significa? Todavía no utilizar no propiedad todavía no hay propiedad todavía no hay modelo o que le llamamos también fórmula, ¿no? Entonces, cuando se trata de una noción en estos casos la gran pregunta es ¿cuál de las tres alternativas tendríamos que nosotros dejarla? Tendríamos que descartarla en todo caso. ¿Qué alternativa tenemos que descartarla, de hecho? A ver, vamos a ver qué dicen los demás. ¿Qué dicen los demás? Ahí están llegando los maestros ¿qué diríamos? Hay la alternativa por el tema del descarte o la técnica del descarte es interesante como se plantea primero solicitarle que encuentren el siguiente término sí, es bueno luego pedirle que determinen un término cercano o uno lejano y aquí está el detalle en una noción todavía todavía no podríamos pedir eso para la situación que se ha planteado todavía ahora entre A y B entre A y B sí habría que ver entre las dos qué opción tendríamos como una situación más pertinente más efectiva para que el estudiante entienda el tema de hablar de una progresión por ejemplo en la letra que les están diciendo a brindarle la expresión algebraica que relaciona el número el número de casillero y la cantidad de grano o sea que te están diciendo que hay que darle esto hay que darles esto miren ¿qué te están diciendo? hay que darles esto es como decirles este a ver a ver no sé esto hay que darles este modelo eso es lo que te están diciendo brindarle la expresión algebraica que relaciona el número de casillero y la cantidad de grano quiere decir que cuando estén en el primer casillero en el casillero número uno tendría que ser dos a la uno menos uno cero para poner le está diciendo vamos a darle para que ponga uno cuando llegue al número dos dos a la dos menos uno que le sale dos cuando sea tres ¿no? dos al crujo dos dos al tres 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 menos dos sale cuatro en el casillero tres o sea le están diciendo que hay que darles eso al estudiante y eso sería pertinente la letra para la noción para nada para nada igual en nuestra en nuestra orientación como especialista en nuestra orientación pedagógica no podríamos hacer eso es cierto maestro lo que usted manifiesta ¿no? entonces para poder generar la noción miren lo que dice la B pedirle que analicen los cuatro primeros términos quiere decir cuando haya puesto una semilla dos semillas cuatro semillas esto le están pidiendo porque es parte de la de la primera idea luego preguntarle por la característica que tiene la secuencia claro porque van a decir si están por ejemplo multiplicando por dos que están multiplicando y por el criterio que permite encontrar cada término siguiente respecto al anterior claro porque va a decir el siguiente seguirá multiplicado por dos y será dieciséis entonces el estudiante dirá no analizará todavía el concepto de progresión geométrica pero dirá que entre término y término se van duplicando por eso que en este caso la letra B la letra B suena en este caso como mejor opción o mejor propuesta pertinente para poder generar una noción de progresión geométrica ¿ya? ¿qué tal maestro Delmar? muy buenas noches bienvenido a la clase y así y así estaríamos cerrando este bloque ¿ya? qué bueno qué bueno entonces que vamos vamos avanzando con estas características ¿qué pasa con el siguiente modelo? vamos a ver el siguiente modelo que nos depara aquí y de la misma forma miren en este en este caso ¿qué hace la docente? ¿qué está haciendo la docente? está proponiéndole a los estudiantes un problema ¿ve? ya no es una ya no es una situación sino es un problema planteado a los estudiantes y ellos tienen que resolver acá dice el problema que para ir a un instituto de educación superior los estudiantes se movilizan en bus ¿no? bus o camina se ha determinado que por cada estudiante que se moviliza en bus tres lo hacen caminando o sea quiere decir bus y caminando ¿no? dice que hay una proporción así ¿no? que por cada tres ¿no? caminando a a ver a ver a ver acá dice que por cada estudiante que se moviliza en bus o sea por un estudiante tres caminan ya ahí está ahí está planteado tal vez una una situación luego dice si el instituto cuenta con un total de cuatrocientos veinticuatro estudiantes ¿no? ¿cuántos de ellos van en bus y cuántos caminan? bueno definitivamente aquí hay una situación importante ¿no? que los que los que los que caminan en este caso son el triple de los que van en bus así lo planteamos desde esta examinada pero aunque aquí dice que una estudiante presentó la siguiente resolución donde pone a cantidad de estudiantes que se movilizan en bus y ve estudiantes que van caminando y miren lo que plantea que los que caminan porque dicen en total cuenta cuatrocientos veinticuatro estudiantes la ecuación está bien disculpen plantea ¿no es cierto? plantea su situación y luego miren lo que está pasando ¿no? miren lo que está pasando el estudiante hace el reemplazo entonces dice hay cientos estudiantes que van en bus y trescientos dieciocho estudiantes que van caminando entonces eso es lo que ha planteado el estudiante la gran situación que se va a presentar aquí acá hay varias situaciones ¿no? porque si nosotros decimos la acción del estudiante es correcta a ver vamos a analizar es correcto todo el proceso la parte algorítmica el reemplazo el cambio el cambio del despeje la respuesta es correcta del estudiante ¿qué decimos primero como especialista? revisamos lo que ha hecho el estudiante decimos le ponemos un logro un logro acertado o no al estudiante ¿qué decimos? ¿está bien la operación del estudiante? no porque si nosotros vemos desde la propuesta que ha planteado vemos que al final los que van dicen los que van caminando ¿no? dice que son el triple y está bien ahí está el triple ahí está el triple y ahí están los 424 estudiantes el maestro del mar dice que no a ver ¿por qué maestro del mar? ¿no está correcto? a ver por favor ahí vamos a ponernos de acuerdo no está correcto lo que la estudiante ha revisado ayuden los demás maestros primero estamos sobre un hecho de un estudiante que ha planteado ¿no? ha planteado y vamos partiendo de ahí por eso dice la pregunta ¿está correcto lo que ha presentado la estudiante? el maestro Nicanor nos dijo que sí la maestra el maestro Manuel también y la maestra Eliana también a ver si algo no está claro es mejor de una vez aclararlo aquí antes de pasar a la pregunta y desde todo punto de vista desde todo punto de vista está totalmente correcto desde el planteamiento donde plantea no un sistema de ecuación sino que plantea el A más B el B el triple de A hace su reemplazo y consigue todo entonces a partir de esto miren lo que ocurre acá aquí esto es clave lo que va a pasar en la pregunta no no ha habido la pregunta así antes no pero se la planteo acá dice respecto a la resolución del estudiante ojo tomando tomando en cuenta que esta resolución está correcta ¿no? esto está correcto ¿qué dice acá? esto está correcto ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcto? o sea sobre lo que ya sabemos que salió bien ¿qué es lo que realmente es correcto entre A B y C? ¿la estudiante realiza operaciones en las que relaciona incógnitas previamente definidas? ¿o la estudiante realiza operaciones en las que usa solamente valores numéricos en las incógnitas? ¿o la estudiante realiza operaciones en las que es incógnitas como símbolos que pueden tomar cualquier valor? ¿dónde estará la mejor afirmación? ¿en A B o en C? porque si nosotros tomamos la letra la letra B te está diciendo solamente valores numéricos esto es falso dice realiza operaciones en las causas incógnitas también ha utilizado incógnitas como símbolos que pueden tomar cualquier valor aquí vienen ellos pueden tomar cualquier valor cuando tú tienes un sistema de ecuaciones puedes tomar cualquier valor esos valores ya están definidos ya están definidos ya se sabe solamente hay que descubrirlo por eso es que no puede ser la letra B no puede ser la letra C y si como ustedes lo han afirmado es la letra A solamente aquí hay un tema hay un tema de interpretación un tema de interpretación fundamental que hay que hay que tomarlo en cuenta de acuerdo hay que tomarlo en cuenta por eso es por eso es que cuando ustedes se enfrenten esta evaluación es fundamental analizar desde el punto de vista ¿no? qué entendemos ¿no? cuando dice realiza operaciones con las que usa solamente valores numéricos quiere decir que no hay literales no hay incógnitas en la otra dice utiliza incógnitas pero pueden esas incógnitas tomar cualquier valor no estamos trabajando con valores numéricos simplemente cuando planteamos las ecuaciones es porque ya tiene directamente un valor definido vamos a ver con la siguiente a ver qué pasa atención nos dicen con el propósito otra vez apareció la palabra propósito de que los estudiantes resuelvan problemas ¿ve? resuelvan problemas ¿sobre qué? sobre ecuaciones ya está un docente le presenta a los estudiantes de segundo grado tres tareas acá hay tres tareas y miren ustedes ya son especialistas acá seguramente no vamos a tener que argumentar mucho ¿no? porque dice ¿cuál de ellas es de mayor de mayor demanda cognitiva? ¿en dónde consideran ustedes que hay una tarea de mayor demanda cognitiva? hay que leer en A en B o en C ¿dónde vamos a encontrar una tarea de mayor demanda cognitiva? tomando en cuenta ¿no? que la demanda cognitiva tiene que partir ¿no? desde el propio conocimiento ¿no? desde el propio conocimiento desde el conocimiento tiene que haber una especie que te tiene que llevar a un análisis ¿no? te tiene que llevar a una interpretación siempre lo estoy repitiendo si algún maestro nuevo está por aquí a una interpretación tiene que llevarte tal vez a una conclusión ¿no? y todo esto simplemente debe estar debe tener una conexión con situaciones ¿no? a veces de de realidad o situaciones cercanas entonces desde esa mirada ¿cuál de las tres tareas nos va a llevar a esta situación? entonces de antemano ya sabemos que hay una que se va a ir se va a cancelar la vamos a tener que desechar ¿qué letra es la que van a desechar inmediatamente? porque es de baja demanda cognitiva súper baja demanda cognitiva yo diría ¿a quién a quién vamos a descartar de este demanda? ¿no? ya está gracias maestro Nicanor definitivamente acá porque esto solamente es algodímico tres números enteros consecutivos que puede ser ¿no? n menos uno más n más n más uno ¿no? si tomamos así es solamente eso ya descartada ahora entre la letra b y en la letra c ahora sí vamos a tener que elegir ¿cuál de las dos entre b y c tiene esa esa concordancia de llevarnos a una situación de análisis sobre todo frente al hecho utilizando el conocimiento desde el conocimiento la aplicación si bien es cierto en la interpretación y conclusión está también el tema algorítmico pero ¿dónde estará una mejor opción? vamos a ver en la letra b primero tres hermanos ahorraron para comprar un regalo a su papá entre los tres o sea entre vamos a poner entre a entre b y entre c tienen que ahorrar 110 soles ya está el segundo ahorró 10 soles más que el menor quiere decir el segundo ahorró c más 10 el mayor ahorró el triple del menor el mayor ahorró el triple del menor y entonces miren lo que tenemos 13 más c más 10 más c igual a 110 miren y de pronto ya tenemos el valor para c y podríamos canjear para los otros ¿verdad? podríamos ver la c dice un grupo de 8 amigos quiere comprar una pelota ellos acuerdan que cada uno aporta la misma cuota de dinero quiere decir que en todo caso la pelota va a ser dividido entre 8 ¿no? entre 8 y va a salir una cantidad unitaria eso es lo que en principio pasa dice antes de comprar los dos amigos se unieron o sea quiere decir que el precio de la pelota ahora va a ser dividido entre 10 entonces la cuota ya no va a ser la de antes sino va a ser 2 soles menos ¿ve? tenemos esto y tenemos esto ¿cuál es el precio de la pelota? entonces ¿dónde? entre la B y la C ¿dónde genera un mayor acto analítico un mayor acto interpretativo donde podamos utilizar tal vez el propio algoritmo y de ahí concluir a una respuesta entre B y C a ver nuestra maestra Eliana nos responde el maestro Nicanor el maestro Policarpo la maestra Nelly también no sé si hay más maestros a ver voy a hacer un chequeo el maestro Abelardo también está el maestro Carlos el maestro Daniel ¿quién más está? el maestro Rocky también está no el maestro Rodi digo ya estoy pensando el maestro Rodi dice ya y por lo tanto la mayor demanda la mayor demanda cognitiva la vamos a encontrar justamente la vamos a encontrar en la letra en la letra C ¿de acuerdo? aquí estaría ¿no? por esa condición que estamos interpretando la letra B esta de acá esta es baja demanda definitiva baja demanda la letra C baja demanda si bien es cierto hay una interpretación pero es baja demanda porque todo todo está en función de un reemplazo todo está en función de un reemplazo nada más en cambio en la otra vamos a tener que trabajar algo más bien maestro vamos a continuar entonces vamos viendo vamos yendo bien vamos ahora a ver el quinto modelo atención ¿ah? miren lo que le presenta la docente a sus estudiantes le dice que le plantea resolver el siguiente sistema de ecuaciones ¿ya? ahí está porque podría ser la ecuación una la ecuación dos les plantea eso ahora con esa ecuación Miguel dice aplicó el método de sustitución para ello despejó la incógnita X quiere decir como lo están viendo ahí X es igual a 2 menos Y y luego lo ha reemplazado aquí lo ha reemplazado ahí y dice ¿no? donde vea X pone 2 menos Y pero resulta que sale más Y igual a 3 y mira y efectivamente dice llega a una conclusión que 2 es igual a 3 y finalmente indicó erróneamente que la solución del sistema es X igual a 2 y Y es igual a 3 lo que acaba de colocar ahí esto de acá es falso falso porque es una es un sistema de ecuación que no tiene solución entonces frente a eso frente a lo que ha hecho Miguel tenemos que actuar entonces si vamos a pedir que Miguel miren que Miguel reflexione desde el momento que nos dicen vamos a tratar de hacer una acción para que Miguel reflexione sobre su error que te está pidiendo que te están pidiendo que hagas con Miguel que tenemos que hacer con Miguel que tenemos que hacer a Miguel en todo caso bien maestra Nelly no cada vez si queremos que Miguel reflexione o simplemente no te lo dicen directamente te están pidiendo que en esta en esta pertenencia tenemos que hacer una retroalimentación entonces si queremos que Miguel reflexione o pueda darse cuenta de que hay un error entonces que es lo mejor que podríamos hacer vamos a ver porque finalmente cuando tu encuentras vamos a ver por acá cuando tu resuelve vamos a imaginar que esto fuese así x más y igual 2 y de repente vamos a ver x menos y igual a 3 que es lo que buscamos generalmente si fuese por este método sería 2x igual a 5 equivale 5 medios así y entonces cuando se reemplaza el valor dice 5 medios más y es igual a 2 que sería 4 medios 2 es 4 medios entonces el valor de y en este caso sería menos 1 medio entonces con estos con estos tú puedes comprobar que 5 medios menos 1 medio es 2 que 5 medios menos menos 1 medio son 6 medios que sale 3 ya está entonces ¿qué es lo que tendríamos que hacer para que en este caso Miguel pueda reflexionar? vamos a ver me gustaría que hagamos una primera inspección a las alternativas y dónde podríamos o qué podríamos preguntarle a Miguel quizás qué podríamos preguntarle a Miguel para que pueda darse cuenta que la solución no es 2 ni 3 ¿no? solamente que 2 es igual a 3 que no es una solución dentro del conjunto que se espera ¿no? a ver ¿qué le podríamos preguntar? claro maestro Nicanor lo que pasa es que es lo que se le ha presentado al estudiante así es entonces definitivamente nosotros como especialistas sabemos que la solución es inadecuada ahí pero eso se lo estamos poniendo al estudiante recuerden que es para el estudiante la ecuación está puesta así entonces es la tendencia de buscar esto del error para que el estudiante pueda pueda darse cuenta ¿no? porque el estudiante va a resolver porque él él de pronto dice aplico la sustitución la reducción de repente la igualación otra vez la de matrices como sea pero la idea es que se la estamos poniendo al estudiante y ahí el estudiante está cometiendo un error entonces tenemos que hacerle un grupo de preguntas o plantearle algo para que Miguel se pueda dar cuenta ya vamos a ver ¿no? vamos a ver ahí veo que ustedes han marcado una letra ¿no? ya a ver miren y las preguntas son bien curiosas porque en la A le dicen ¿has verificado tu solución? ¿todos los sistemas de ecuaciones tienen una única solución? ¿puede haber sistemas con infinitas soluciones? ¿habrá algún sistema que no tiene solución? ¿cómo lo reconocerías? ¿eh? por eso es la 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 pregunta ¿no? maestro Nicanor cuando usted dice los dos son la misma es que justamente se busca como ahí dice el maestro Manuel el tema de una ecuación ecuaciones incompatibles por ejemplo ¿no? que quizás este el estudiante se va a dar cuenta porque nunca me va a salir dos igual a cinco tres igual a menos dos desde esa mirada tenemos nosotros que alentar esta actividad o sea no hay no hay un no hay un error mejor dicho ¿cómo se dice la palabra? un error involuntario sino este ha sido el error voluntario para que el estudiante pueda darse cuenta de que no lo que él ha hecho si algún estudiante lo tenía claro lo iba a decir no hay solución no se puede encontrar una solución entonces desde aquí las mejores preguntas podrían estar en hay buenas preguntas en hay buenas preguntas en vez dice ¿cuántas incógnitas tiene el sistema? entonces el estudiante te va a decir que dos ¿realizaste el procedimiento correcto en las ecuaciones? el estudiante seguramente va a decir sí he aplicado la reducción y aquí viene acá dice luego indicarle que escope su resolución en la pizarra para que sus compañeros colaboren y participen en la revisión esto de acá por ejemplo al saber que hay un error la retroalimentación generalmente cuando es un estudiante cuando es un estudiante la retroalimentación primero la retroalimentación como es un estudiante es es personal aquí quiero que se entienda esto la retroalimentación es personal en este caso para él porque es para este estudiante y no tenemos por qué dar a conocer el tema de su error frente a los demás compañeros por eso es que acá yo sugiero que esta la eliminemos así de frente porque dice que si ya sabemos que ha cometido un error para qué hacer que el estudiante vuelva a copiar su su error en la pizarra para que más que el estudiante colabore yo creo que la idea es hacerlo reflexionar a él primero primero a él ya luego entre la letra C dice preguntarle el método de sustitución ha sido bien aplicado el estudiante te va a decir que sí porque ha despejado ha verificado la solución de propuesta si ya te dijo que vale dos y tres ahora sí en la otra en la otra pregunta dice si los valores allá o no verifican las igualdades puedes aplicar otro método de solución al sistema propuesto ¿a dónde lo vas a llevar? al estudiante más que a la reflexión lo vas a llevar de repente a esto a la duda porque dice ay pero entonces con otro sistema si sale y con el que ha aplicado no sale ¿no? porque el decirle puedes aplicar mire el decirle puedes aplicar otro método de solución entonces lo podemos llevar a la duda pero el estudiante va a decir va a decir de alguna manera va a decir lo mismo ¿no? ah pero él va a decir x más y vale dos y x más y vale tres o sea él no se da cuenta de la forma ¿no? entonces ¿qué va a pasar? dice ah voy a poner el de la el de la eliminación resto ah se va se va se va y te va a salir ¿no? otra vez dos igual a tres me sale lo mismo por lo tanto la letra c tampoco va a ser pertinente porque le estamos preguntando y le vamos a generar más duda que que luces en cambio en la letra a cuando dice ¿no? ha verificado tu solución ¿qué significa? cuando dice x más y es igual a dos él dice que x valía ¿cuánto valía x? él nos dijo algo él nos decía que x vale dos x vale dos y y vale tres entonces a ver a ver dos más tres te sale dos acá te sale cinco y acá te sale dos ¿qué pasó? ¿ve? ahí ya lo estás llevando ya lo estás llevando una reflexión y dice todos los sistemas de ecuaciones tienen una única solución entonces acá tiene que ser acá tiene que ser un sí porque los sistemas de ecuaciones siempre van a propundar encontrar un x y un y siempre van a tener un único valor x y un único valor y entonces ¿dónde lo vamos a llevar a una mejor reflexión? puede haber sistemas con infinitas soluciones ahí lo vamos a mover al estudiante ¿habrá algún sistema que no tenga solución? ahí lo vamos a mover al estudiante ¿cómo lo reconocerías como en el caso que le ha tocado que x más y vale dos y que x más y vale tres entonces en un sistema en este sistema como el que tenemos ahí es como para que la gente diga ah de verdad ¿no? si x más y me tiene que dar dos en el otro x más y me tiene que dar dos o me tiene que dar tres por eso es que aquí siempre va a ser fundamental la pregunta o en todo caso el conjunto de preguntas que nosotros podamos plantear al estudiante por eso se llama una casuística ¿no? es una casuística que más demanda lo que quizás en una aula de clase puede ocurrir puede ocurrir con algún estudiante entonces la alternativa de la pregunta 5 en este caso sería pues la letra la letra ¿estamos de acuerdo? ya en la letra vamos a ver seguimos seguimos avanzando seguimos avanzando ¿eh? yo creo que hay algunos maestros que nos están incluso dando luces ¿no? cuando dice el maestro decían las dos ecuaciones son positivas por ahí el maestro Manuel nos decía que es incompatible ¿no? o sea porque estamos en esa en esa idea ¿no? de poder este plantear cuando tengamos propuestas o casuísticas de este tipo en el siguiente modelo vamos a ver atención una pequeña lectura ¿ya? este es para nosotros este es para nosotros como pregunta pregunta de especialidad acá tenemos la función dice f de x igual a x cuadrado y la función g de x dice x menos 2 al cuadrado más 1 las dos fueron representadas gráficamente en el mismo plano de coordenadas ¿verdad? ¿cuál de las siguientes afirmaciones expresa la relación entre los vértices de esta parábola? claro porque recordar por ejemplo que siempre cuando tengamos una función sobre todo la función x siempre nosotros tenemos este modelo a x elevado al cuadrado más bx más c si hay la duda ¿no? recordar que el vértice siempre todo vértice ¿no? todo vértice siempre nos va a dar menos b entre 2a ¿no? y acá tiene que salir el f de menos b entre 2a tomar en cuenta que siempre es la condición entonces ¿qué pasaría? por ejemplo si cuando tengo x cuadrado cuando tú tienes x cuadrado el vértice obligatoriamente ¿quién es cuando tengamos la función x cuadrado? ¿quién es ese vértice? ¿ese vértice es conocido o no es conocido maestro? ¿quién sería ese vértice? el origen de coordenadas gracias maestro Manuel justamente cuando está aquí es eso ¿pero qué pasa cuando tengamos esto? entonces si hay la duda ¿no? si queda la duda es mejor desarrollarlo ¿no? ese g de x lo desarrolla y lo lleva ¿no? a un x cuadrado por ejemplo ¿no? menos 4x más 4 más 1 ¿bien? entonces le va a salir x cuadrado menos 4x más 5 entonces con este g de x con este g de x lo que hacemos es poder si tenemos si tenemos la duda llevar pues al vértice ¿quién sería ese vértice en este caso? como para darnos cuenta ¿no? el menos b entre 2a ¿no? ¿cuánto saldría ese vértice? ¿no? sería en este caso si nosotros llevamos el menos b entre 2a nos saldría creo que 2 2 2 y ¿cuánto por allá? ¿no? cuando reemplacemos el valor de 2 tendríamos 2 al cuadrado más 4 ya tenemos 9 y 4 por 2 8 entonces ¿dónde estaría eso? miren a diferencia ¿ve? ya tendríamos ese vértice entonces para darnos cuenta que ese 1 este 1 es un espacio un espacio que tal vez ha sido ¿no? ha sido tomado como parte como parte por ejemplo de de un desarrollo en el caso de esto acuérdense que este es para X y este es para Y ¿no? entonces el X toma elementos de este tipo o elementos de este tipo con respecto al origen y el Y toma elementos hacia abajo o elementos hacia arriba en este caso está tomando una unidad hacia arriba el Y ¿no es cierto? ahora ¿cómo nos ayuda? y con eso creo que ya tenemos todo dice ¿cuál de las siguientes afirmaciones expresa la relación entre los vértices de esta parábola? ya está entonces como vuelvo a repetir en el nuevo vértice ¿qué ha pasado con el X? ¿qué ha pasado con el Y? entonces eso es de un modo si no tenemos la mirada directa si no nos acordamos en ese momento desarrollar esa estructura cuadrática y decir que finalmente ¿dónde se encuentra nuestra mejor respuesta? ¿no? el maestro Nicanor nos ha respondido el maestro Manuel la maestría el maestro Policarpo también nuestra maestra Nelly nos han respondido y miren y ¿verdad? dice el vértice de la parábola que representa G de X se ubica ahí está X ¿no? dos unidades a la derecha y en este caso una unidad hacia arriba y eso es lo que podríamos nosotros bien maestro Dan también poder decir aquí está la mejor respuesta ¿no? si alguno por ejemplo podríamos siempre darnos cuenta que cuando tenemos así ¿no? cuando tenemos por ejemplo un H de X un H de X y que dice de repente ¿no? X X más X más 3 por ejemplo al cuadrado menos menos vamos a poner menos 1 ¿no? eso es porque en este caso cuando es X más 3 al cuadrado es que en este caso el vértice ¿qué se ubica? ¿se ubica en dónde? ¿dónde se ubicaría el vértice? a ver ¿dónde se ubicaría el vértice ahí? ¿no? ¿dónde se ubicaría si tendríamos eso? con respecto al origen de coordenadas ¿dónde se ubicaría el vértice? ¿cuál sería el vértice ahí? ¿no? claro en este caso ese vértice cuando dice más 3 en este caso quiere decir que la vamos a tener por acá y ese menos 1 ese menos 1 quiere decir que se ha ido hacia abajo ¿no es cierto? una forma analítica de poder reflejar sobre todo o interpretar directamente ¿no? directamente pero si por ahí algo nos queda la duda pues no hay nada como hacer esta estructura del desarrollo y poder llevarlo a una acción de poder validar más que todo si nos queda no queda la duda pero si lo tenemos claro en este tema de cómo se va a mover un vértice con respecto al origen de coordenadas se puede como dicen se puede trasladar incluso se puede ampliar se puede reducir esa es una manera de poder interpretar vamos a seguir maestros a ver tenemos la siguiente vamos a ver qué pasa en el siguiente modelo atención en el siguiente modelo esto también me parece que tiene que ver un poco con el tema de funciones pero vamos a ir analizando un poco de lectura un poco de lectura de parte de ustedes a ver cómo podríamos interpretar cuando nos dice que las bacterias de ciertos cultivos se reproducen ojo se reproducen cada 20 minutos esto es clave cada 20 minutos entonces podrá pasar cada 40 minutos o podrá pasar también cada 60 minutos y cada 60 minutos ya en este caso está ocurriendo en una hora ¿qué ha pasado? prácticamente ¿qué ha pasado? desde cada 20 minutos dice se ha se ha se ha se ha reproducido ¿no? de tal manera dice que su mecanismo de reproducción es la bipartición ¿qué significa? en que la célula madre se divide para dar origen a dos células a dos células hijas las cuales también se van a reproducir entonces vamos a ver qué puede pasar frente a ello vamos a analizar luego dice ¿qué procedimiento? ojo ¿qué procedimiento permite determinar la cantidad de bacterias cada vez que transcurren 20 minutos? ¿qué va a pasar? dice cada vez que pasan 20 minutos quiere decir ¿qué va a pasar cuando ya tenga 40 minutos 60 minutos 80 minutos? ¿qué es lo que puede estar ocurriendo? quiere decir en el tiempo cero había habían dos pasaron 20 minutos estos eran 4 pasaron 20 minutos otros 20 minutos estos eran estos eran 8 ¿no? y pasaron 20 minutos así sucesivamente ¿qué va a pasar? ¿no? y creo que la tenemos desde lejos marcado ¿no? bien marcado qué es lo que está ocurriendo en ese en ese proceso y tendríamos respuesta también inmediata ¿no? respuesta inmediata y por tener respuesta inmediata dicen ¿no? no podría ser por ejemplo elevar al cuadrado 2 al cuadrado 4 4 al cuadrado 16 no no es mucho menos sumar 2 no en la primera sumo 2 sí 4 sumo 2 es 6 pero yo quiero 8 entonces en realidad lo que tenemos que hacer y lo que estamos viendo ahí es simplemente que se está produciendo una multiplicación por 2 a la cantidad inicial de bacterias ¿me? aquí me detengo un poquito aquí me detengo un poquito porque esta pregunta podría venir para nosotros ¿no? de repente podría podrían decir no no al cabo tal vez ¿no? al cabo de al cabo de 2 horas al cabo de 2 horas una pregunta para nosotros ¿no? ¿qué cantidad de bacterias hay al cabo de 2 horas? entonces si ustedes dan cuenta en la primera lo que está ocurriendo al inicio es un 2 a la 1 ¿no? el otro es un 2 al cuadrado el otro es un 2 al cubo 2 al cubo ¿no? entonces al momento de tener como dicen ¿no? cuidado acá miren cuidado lo que lo que está pasando es que acá había 2 acá había por ejemplo 4 acá había 8 por ejemplo 2 a la 4 en este caso acá vamos a tener 16 aquí vamos a tener 2 a la 5 aquí tenemos 2 a la 5 32 ¿no? 2 a la 6 tendría 64 pero cuidado que nos digan de repente cuántas bacterias tengan no es 64 ¿no es cierto? sino tendría que darse por la por la sumatoria la sumatoria de todas esas si nos dicen al cabo por ejemplo de 2 horas tener cuidado eso tener cuidado porque nos pueden cambiar la pregunta no necesariamente ver el procedimiento sino decir al cabo de 2 horas por ejemplo qué cantidad de bacterias ya se han producido entonces cuidado con eso o tal vez o tal vez que el estudiante conteste el estudiante dice al cabo de 2 horas el estudiante conteste hay 64 bacterias entonces nos dicen que ahí hay un error y nos pueden concominar a poder decir qué tipo de retroalimentación podríamos hacer con el estudiante miren como una pregunta una propuesta podría servir tanto como nos ha pasado como rigor nos puede pasar como para poder retroalimentar nos puede pasar como para incluso para poder evaluar en qué proceso se encuentra ese estudiante podríamos si el estudiante responde también podría pasar esa pregunta para ese lado así que repito siempre lo que estoy manifestando desde las primeras sesiones no es una cuestión de memoria sino entender el caso interpretar hacia dónde nos lleva porque podría ser incluso cuál es el propósito que busca el docente si fuese un caso o una situación planteada por un docente porque esta puede ser así una situación planteada por un docente y al final te dicen cuál es el propósito qué propósito está buscando el docente que le suceda que de repente desarrollen la sumatoria hagan por ejemplo un proceso de inducción matemática o tal vez establecer la condición de de progresión geométrica en fin pueden salir muchas muchas condiciones ahí y ustedes como maestros tienen que estar atentos sobre todo atentos qué cosa es lo que nos están preguntando qué nos están planteando qué es lo que nos están sugiriendo responder ya no hay que no hay que ir de una manera así bastante dirigida que si viene lo de las bacterias ya sé que voy a responder no siempre hay que preguntar porque las preguntas se establecen una condición o un nivel incluso de interpretación que les damos al caso o al problema que se está planteando vean vamos a seguir hasta ahí hasta ahí vamos bien por favor a verle los maestros que están presentes todo va bien no se están durmiendo por favor ya el maestro por el otro día había pedido alguna actividad dinámica creo que vamos a hacer una pausa activa por ahí para que nos podamos nos podamos despertar vamos bien dice maestra Nelly el maestro Nicanor el maestro Manuel también me dice que todo está bien ya entonces está todo está bien no sé si alguno por ahí se está durmiendo despierta despierta gracias maestra Eliana también por su apreciación vamos al siguiente modelo vamos al siguiente modelo miren acá cuidado con esto ya lo hemos presentado en algún momento hoy lo estamos retomando y por qué lo retomo porque ya es una pregunta que lo he visto ya en dos ocasiones pero hay que interpretarla sobre todo interpretarla cuando dicen que se quiere construir una caja sin tapa una caja sin tapa dice cuya base y cara lateral sean rectangulares para eso utilizará una lámina de cartón dice no o sea lo que nos están pidiendo a ver acá la caja no tiene tapa entonces las caras laterales las caras bueno ahí dice son rectangulares para ellos utilizará una lámina de cartón de 30 centímetros por 20 centímetros y ahí nos están dando ahí nos están dando dice si tiene la lámina tiene la lámina tiene la lámina esta es la lámina que tienes ahora me gustaría en todo caso esta lámina que tiene 30 centímetros y tiene 20 centímetros ¿no? ¿qué nos están diciendo? ¿cuál de las siguientes es cuál de las siguientes expresiones representa el área de la base o sea el fondo ¿no? pero para ello dice se tiene que recortar cuadrados del lado X acá aquí hay que cortarle X X aquí hay que cortarle a ver aquí hay que cortarle X X eso tiene que volar acá le cortamos X X para poder formar la caja X X quiere decir que la caja se va a formar así una vez que se tiene cortado se va a hacer el doblez se va a hacer el doblez se hace el doblez y de pronto lo que nos piden es este área esta base a ver maestros si nosotros vamos desde esa mirada ¿cómo vamos elaborando estas condiciones? ¿no? ¿cómo lo vamos estructurando sobre todo? al final esto se va a convertir en una base en una cajita ¿no? una cajita con estas características la cajita va a ser así ¿no? aquí va a tener una altura definitivamente va a tener una altura X pero la base ya no va a ser 30 el ancho tampoco ya va a ser 30 ¿cuánto vale? ¿cuánto sería esta base? su su largo de la base ¿cuánto sería en este caso? al haber cortado X en cada esquina ¿en qué se convierte esto? ah ya la maestra la maestra Alcalá ya está muy bien muy bien ya está excelente ahí está ¿ve? claro porque si le estamos quitando X esta partecita se quedaría como 30 menos 2X que es lo que vale en este caso acá 30 menos 2X igual pasará con el otro lado ¿no es cierto? que el otro lado por la misma condición esto se convierte en 20 menos 2X que sería este ancho 20 menos 2X y justamente al multiplicar estas dos condiciones debemos conseguir uno de ellos ¿cuál de los tres realmente reflejan la base de esa caja? ¿ya? ya maestra Alcalá muy bien me dice que ya tenemos ahí ya entonces esto es clave por ejemplo y alguna vez me preguntaba por ejemplo muchos me preguntaban a mí si qué elementos qué situaciones de problema cuando se trabajan los productos notables ¿no? la multiplicación con variables podríamos utilizar con los estudiantes y era esto ¿no? era que el estudiante por ejemplo trase un rectángulo ¿no? y vamos a hacer una caja ¿no? y le quitamos por ejemplo X como en este caso pero qué pasa si nosotros empezamos primero quitándole 2 centímetros le quitamos 4 centímetros le quitamos 5 centímetros entonces podríamos hacer una variación incluso entre la base y el área lateral ¿no? se va reduciendo el área de la base va aumentando el área lateral ¿no? hasta que en algún momento ya no le ponemos solamente decimos y que si le quitamos X a cada lado entonces de eso se trata hoy hoy la escuela ¿no? la escuela lo que se trata es con estos modelos esto de acá por ejemplo estos modelos que le pone son como situaciones ¿no? como situaciones para poder expresar por ejemplo en este caso la letra la letra C sí exactamente la A no sale la B tampoco y la letra C sí sale ¿no? porque han hecho este proceso de 30 menos 2X ¿no? por 20 menos 2X que esto en este caso representa el área y la área de la base ¿no? lo demás simplemente es un proceso ¿no? 600 tenemos menos 2 600 acá tenemos menos 30X ¿no? menos 30X menos 20X ¿cómo sería? acá tendríamos menos a ver acá menos 60 ¿no? menos 60X menos 40X y al multiplicar menos por menos te sale 4X al cuadrado definitivamente esto nos lleva a la última pues sí sí la letra C la letra C sería la mejor respuesta que tenemos en este caso ¿no? bien maestro creo que hasta ahí vamos bastante bien vamos analizando sobre todo las situaciones que se pueden presentar y aquí también hay algo hay algo fundamental porque esto de acá igual puede ser que el estudiante no responda a esto ¿no? no responde de repente el estudiante responda alguna de las otras alternativas y también nos pidan a nosotros cómo retroalimentamos ¿no? cómo retroalimentamos o tal vez nos pidan diagnosticar en dónde está el error del estudiante ¿ve? cuatro elementos yo he marcado siempre he marcado en esto de las situaciones que una es como en este caso el rigor matemático para nosotros que nos piden determinar otras donde el estudiante se equivoca nos piden retroalimentar otra donde nos dicen a los maestros diagnostiquemos dónde está el error y otra que posiblemente pueda decir puede verse un proceso y nos diga en qué condición de aprendizaje se encuentra el estudiante ¿ve? con la misma pregunta con la misma con la misma situación que se presenta solamente le cambian el tenor y no necesariamente va a ser siempre así ¿ya? veamos acá una docente ¿qué pasa con la docente esta vez? vamos a ver por aquí ¿qué le pide a los estudiantes esta docente? vamos a ver vamos a marcar la docente le pide a los estudiantes que formulen ojo interesante ¿no? cuando llegamos a una etapa donde le estamos diciendo a los estudiantes tienes que crear un problema tienes que crear un problema ¿ve? pero este problema en este caso tiene que estar relacionado con propuesta inversa quiere decir que hasta aquí hasta aquí el estudiante ya tiene conceptos claros miren el estudiante ya tiene conceptos el estudiante ya tiene ya conoce incluso las propiedades este estudiante ya conoce las propiedades el estudiante incluso ya maneja algunas estrategias ¿ve? otro le llamamos también que ya tiene incluso criterios como para poder plantear ¿ve? eso es lo que tiene un estudiante como el estudiante está preparado para crear o formular un problema cuando tiene estas cosas ya en su aprendizaje mientras no las tenga no va a ser capaz de formular algo así pero sin embargo miren sin embargo dentro de lo que dentro de lo que tenemos dice dentro de los problemas formulados o sea se han formulado algunos problemas miren ¿cuál de ellos realmente responden a la proporción inversa? o sea ¿cuál de los tres? A B o C ¿dónde consideramos estaría el mejor problema o la mejor formulación con respecto a esta parte vamos a ver maestro ¿ya? vamos un poco a analizar vamos a analizar y quizás ustedes en la lectura van analizando y luego determinamos ¿ya? y aquí hay una y acá hay una parte importante porque en este caso nos están diciendo a nosotros como maestros vamos a determinar ¿ve? nosotros somos los especialistas tres estudiantes nos han nos han entregado nos han entregado su problema y vamos a determinar ¿cuál de los tres en este caso tiene la coherencia o tiene incluso la característica que representa un problema que va al tema de proporcionar proporcionalidad inversa a ver la letra dice Pedro tiene una pecera vacía con capacidad de 40 litros ya está la primera será directa será inversa dice para llenar su pecera usa una manguera conectada a un cañón con un caudal de 5 litros por minuto ¿ya? 5 litros por minuto determina cuántos minutos demora Pedro en llenar su pecera ¿ya? entonces ¿cómo decirlo? si 5 litros llena en un minuto en todo caso los 40 litros los 40 litros ¿en qué tiempo lo hará? si esta la primera sería simplemente una una proporción directa ¿no es cierto? porque podríamos en 5 minutos en 1 minuto 5 litros en 2 minutos 10 litros en 10 minutos 50 litros por decir entonces esta es directa por lo tanto la letra no ayuda la letra B María tiene dice una terma que funciona con un balón de gas usándolo a 15 minutos diarios o sea en tiempo 15 minutos diarios en promedio consume dice un balón dice en 60 días si Marta usa la terma 30 minutos 30 minutos diarios la terma ¿cuánto va a durar? ¿qué va a pasar? si con 15 minutos diarios la terma dura 60 días con 30 minutos diarios ¿qué va a pasar? ¿cuánto va a demorar? ¿cuánto va a durar? la mitad del mes entonces miren acá con el ejemplito ¿qué podríamos decir? ¿en vez está la respuesta? si decimos y en B está la respuesta entonces ya miren ya ni siquiera es necesario ver la letra C ya no ya no lo descargamos o sea a pesar de que alguien siquiera quiere comprobar pero igualito miren la letra B es un claro ejemplo de magnitud perdón de proporcionalidad directa de inversa ¿ve? ¿no? y alguien dice bueno pero quiero analizar la C aunque yo ya digo si ustedes lo encontraron ya no ya no insistan porque ya ya desecharon una y justo la B nos da lo que nos están pidiendo porque en la C lo que están diciendo ¿no? en la tropósfera la capa más baja de la atmósfera la temperatura desciende alrededor de 6,5 grados por kilómetro de altura si a los 10 kilómetros de altura la temperatura aproximadamente es de menos 29 determinar la temperatura aproximadamente una altura de 6 kilómetros ¿qué está pasando ahí? en la C ya se sabe en la C dice en la C dice a mayor altura menor temperatura vamos a ver y esa sería entonces la respuesta maestra maestra nuestra maestra a ver ¿dónde está nuestra maestra? a ver creo que por acá la tengo nuestra maestra Alcalá ¿verdad? la C también sería de proporcionar la inversa yo por eso le decía en la B ya está lista la maestra Alcalá nos dice que en la letra C mayor altura menor temperatura pero la la gran pregunta sería ¿esta pregunta responde a un tema de proporcionalidad? esta es mi pregunta para ustedes es una buena pregunta que les planteo a ver como especialistas respondería a la letra C a un tema de proporcionalidad ahí ahí es donde tenemos que analizar porque la maestra Alcalá muy bien lo dijo ¿no? ahí aumenta de ¿no? 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 ahí dice 6,5 por cada kilómetro de altura esta esta C no no responde a un a un capítulo de proporcionalidad quizás podríamos utilizarlo como magnitud ¿no? pero no como como una magnitud por el tema de la temperatura por el tema de la distancia ¿no? pero no respondería como si responde la alternativa B por eso es que a veces hay alternativas un poco que trabajan con el papel de distractores y nos sorprenden ¿no? pero ustedes tienen que tener clara desde la parte del rigor del del concepto y de la idea que tiene una proporción de la red directa ¿no? como el caso que hemos determinado en la red también bien maestros bien ¿no? vamos avanzando vamos a ver qué pasa en el siguiente modelo ¿no? o no los ha dejado convencidos en la en la número mejor es que lo diga ¿no? avanzamos avanzamos maestros a ver dígame vamos vamos avanzando vamos avanzando a ver en la número 10 atención acá nos plantean dice como parte de la resolución de un problema ¿no? vamos a ver por aquí como parte de la resolución de un problema los estudiantes dice junto con el docente plantean la siguiente inequación ya está ya aquí tenemos la inequación ahí está planteado entonces esto está planteado y tres estudiantes miren tres estudiantes explican cómo iniciarán esa resolución de la inequación ya yo los invito primero a algo más interesante vamos a yo los invito primero a la resolución si si hacemos la resolución va a ser mucho más sencillo poder decir ¿qué pasó? le damos la razón a Elsa le damos la razón a Elsa o a Olga o a Lara ya vamos a ver si nosotros resolvemos ¿qué está pasando cuando generalmente multiplicamos por un un signo negativo? definitivamente va a cambiar va a cambiar toda la estructura de que se puede dividir se puede dividir se puede multiplicar se puede multiplicar se puede transponer vamos a ver si se puede transponer entonces ¿dónde estaría dónde estaría por ejemplo el mejor el mejor criterio por ejemplo para poder trabajar una inequación de este tipo ¿dónde podría estar el mejor criterio? porque la idea la idea es que cuando tú tienes una inequación hay que tratar de que el X el X sea positivo generalmente ahí está nuestro factor ese es nuestro primer factor entonces vemos que el X está afectado por un número negativo entonces este algunos por ejemplo nos dicen de que podríamos multiplicar ¿no? podríamos multiplicar pero no hay problema si multiplicamos por menos uno también podríamos multiplicar por menos uno ¿ya? pero si multiplicamos por menos uno vamos a ver qué va a pasar si multiplicamos por menos uno por menos uno esto va a quedar como dos X más ocho y cuatro X pero qué pasa con este símbolo de la desigualdad qué va a pasar con uno estoy tratando de utilizar la letra C claro acá cambia muy bien nuestro indicador entonces el dos X sí puede irse al otro lado o es como el ocho es mayor que dos X y vuelve a la cuestión que dos X es menor que cuatro o que X es menor que cuatro ¿verdad? sí y ahí viene ya el conjunto solución que se determina entonces pero ¿cuál es el detalle en la letra C? hemos empezado con la letra C pero hay un detalle ¿la letra C se queda con la letra C o algo pasó? no ¿no es cierto? entonces ¿qué ha pasado? acá dice que en ambos miembros pero dice mantendré el sentido del símbolo de la desigualdad y eso lo anula totalmente lo anula y lo otro por ejemplo que cuando hay elementos negativos ¿vale la transposición? cuando hay elementos negativos ¿vale la transposición? ¿o no vale la transposición? ¿es adecuado hacer una transposición cuando hay negativos? y eso también por propiedad propiedad tampoco es válido pero sin embargo acá nos dice y si dividimos dice si dividimos entre menos dos dice ¿no? entonces al dividir entre menos dos tendríamos pues x ¿no? x más x más cuatro ¿no? y dice y cambiaré perdón y cambiaré el sentido del símbolo de desigualdad mayor que ¿quién? que dos x ¿no? entonces dos x es cada cuatro mayor que que x miren cuatro es mayor que x que es lo mismo que x mayor que x menos que cuatro y por lo tanto la letra la letra miren acabamos de hacer lo que hizo Lara pero no cambió el símbolo por eso es que en este caso la letra representa una 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 mayor una mejor o sea mejor una mejor alternativa ya vamos a pasar al siguiente modelo a ver en el siguiente modelo interesante la diez ¿ah? interesante la diez porque aquí nos hablan lo que generalmente los estudiantes pueden darnos como respuesta ¿no? los estudiantes nos hablan como respuesta y y esto finalmente nos ayuda mucho porque puede ayudarnos a hacer este retroalimentación puede ayudarnos a generar indicadores de evaluación ¿no? o puede ayudarnos a dar diagnóstico que está haciendo que está de repente utilizando el estudiante para cometer ese error ¿no? vamos a ver con el número once a ver atención en el caso once miren nos hablan también de una sesión de aprendizaje ¿ya? nos están hablando de una sesión y en este caso el docente hace una propuesta a los estudiantes miren no no me están hablando ojo no me están hablando de un propósito ahí si ustedes se dan cuenta no hay un propósito pero sin embargo el docente les ha planteado les ha planteado a los estudiantes en esa sesión un problema pero esto lo tienen que hacer en equipos entonces esto lo tienen que trabajar los estudiantes vamos a ver los estudiantes tienen que trabajar esto pero ¿qué ha pasado? dice el juego de apilamiento de vasos consiste en armar en el menor tiempo posible una torre con vasos descartados las torres pueden tener varios niveles en el nivel uno superior debe haber un solo vaso ¿cómo decirlo? un solo vaso en la parte de acá en el nivel dos deben haber dos vasos te está diciendo dos vasos ahí está en el nivel tres te está diciendo tiene que haber tres vasos tres vasos ahí está tres vasos y así sucesivamente ¿no es cierto? aquí habrá cuatro vasos cinco vasos algo así dice determinar la expresión algebraica que permite que permite determinar la cantidad de vasos para armar una torre de n nivel bueno este es el por ejemplo el nivel uno nivel dos nivel tres y bueno pues te piden la expresión que va a determinar el n el n nivel ¿no es cierto? ya está entonces luego de realizar sus procedimientos un equipo de trabajo responde que la expresión es esta vamos a ver para el nivel uno responde no responde ¿cuántos vasos? nivel uno uno más uno dos hay un vaso para el nivel dos el nivel dos tendríamos ¿no? el nivel dos ahí está los tres vasos y ahí ahí vamos viendo en el nivel dos ya tienes tres vasos quiere decir que en el nivel tres tienen que salir seis vasos o sea cuando tienes el nivel tres vamos a ver el nivel tres el nivel tres sería tres más uno cuatro cuatro entre dos dos por tres ahí está entonces en el nivel en el nivel tres sí están los seis vasos entonces desde ahí dice a partir de la respuesta dada por ese equipo el docente pregunta a la clase a todos los estudiantes ¿por qué la expresión n por n más uno sobre dos permite determinar la cantidad de vasos que se necesitan para armar una torre de n niveles miren les está diciendo ¿por qué? a ver por alguna razón entonces como les está preguntando los estudiantes seguramente aquí deben haber este algunas propuestas ¿no? algunas propuestas puede haber que hayan estudiantes que hayan respondido o equipos que hayan respondido o estudiantes que puedan validar ¿no? esta expresión pero vamos a ver ¿qué nos piden realmente? ¿qué nos piden? ya hemos dado ya hemos verificado que en realidad el modelo el modelo el modelo es correcto el modelo es correcto pero en este caso en este caso este el profesor el profesor les está pidiendo ¿no? ¿por qué? dice porque ese modelo o esa fórmula le permite determinar la cantidad de vasos que se necesitan para armar una torre de NL ¿por qué? entonces vamos a ver qué responden vamos a ver qué respuestas hay una pequeña lectura dice tres estudiantes ahí está tres estudiantes dan su argumento Herminia Paolo y Nadia entonces ese N ¿no? por N más 1 sobre 2 ¿cuál sería la mejor justificación? ¿cuál sería la mejor justificación? o en todo caso la mejor demostración Herminia Paolo y Nadia dice a ver ahí nos dice la maestra de Alcaldad maestro Nicanor nos dice que es Nadia vamos a ver podría ser Nadia a ver vamos a analizarlo Herminia dice porque la expresión contiene al número 1 que representa el incremento de vasos que hay entre un nivel y el Sida no está mal porque en el primer nivel hay 1 en el segundo nivel hay 2 en el tercer nivel hay 3 y no está mal lo que dice Herminia ¿no? pero vamos a ver es su argumento Paolo dice porque como la torre de vasos tiene forma triangular la cantidad total de vasos se asocia con la fórmula para determinar el área de triángulo base con altura bueno Paolo es interesante lo que dice pero no esto no va a convencer lo de Herminia está interesante lo de Herminia me interesa y lo de Nadia dice ¿no? Nadia está expresando dice porque como la cantidad de vasos en cada nivel se corresponde con los números consecutivos interesante ¿no? porque en la primera hay uno en la segunda hay uno más en la segunda hay dos en la tercera hay uno más ya hasta ahí vamos bien hasta ahí vamos bien entonces es como es como que Nadia está diciendo que en el nivel uno en el nivel uno está diciendo Nadia está ocurriendo que este siete es uno este es uno más uno en este caso te estaría dando así ¿no? uno por dos pero en el nivel uno hay un vaso no más entonces la única manera que asocia es dividir entre dos entonces ahí saldría en el nivel dos en el nivel dos nosotros vemos que hay tres vasos se quiere decir acá hay dos vasos y acá y acá tendría que a ver un ratito acá tendría que haber dos vasos ¿no? creo que se se fue la imagen me dicen me dicen por favor se ha ido la imagen o está bien se ve todavía la imagen maestros está bien está bien creo que se ha se ha reducido ¿no? se ha reducido la imagen o está bien ahí la ven en completa vamos a ver creo que un ratito por favor está bien dice ya vamos a ver solo se redujo sí vamos a volverle a su sitio común ya un ratito por favor algo pasó por aquí ya vamos a retirar un ratito ya está ahora sí creo ya y decía en todo caso tener en cuenta esto que si eran dos vasos ¿no? para dos vasos era que nadie está firmando esto ¿no? está firmando dos más uno en este caso le saldría dos por tres le saldría dos por tres que le sale seis pero como tiene que lograr tres vasos la única manera es dividir entre dos entonces es así es así como Nadia en este caso tiene el mayor argumento el mejor argumento ¿no? no como Herminia ¿no? que solamente ella relaciona solamente el tema del número uno ¿no? dice que contiene el número uno que representa el incremento de vasos que hay entre el nivel pero Nadia fue un poquito más allá ¿no? porque habla de los números consecutivos uno dos dos tres tres cuatro cuatro cinco ella habla de eso ¿no? por eso es que en este caso lo que manifiesta Nadia es una mejor una mejor propuesta bien vamos a ver ahora vamos a ver ahora el número doce a ver atención atención aquí en este caso vamos a ver dónde estamos vamos a ver con el propósito dice acá hay un propósito interesante promover el uso dice uso del sistema de ecuaciones lineales entonces desde antemano si el estudiante va a utilizar el sistema de ecuaciones lineales se asume en este propósito el estudiante ya conoce ya conoce no solamente el concepto está conociendo también como el sistema de ecuaciones lineales conoce también los modelos conoce los modelos en decir las estrategias para este caso si el estudiante va va a utilizar ya tiene las estrategias en todo caso el docente le pide a los estudiantes formular problemas ya porque con eso entonces como el estudiante lo conoce entonces ya puede ser capaz de hacer esta formulación de problemas que justamente involucre ecuaciones lineales entonces a continuación se presenta la formulación de uno de los estudiantes esto no lo ha planteado el docente esto lo ha planteado un estudiante ¿qué ha puesto el estudiante? Samantha y Claudia van a la librería a comprar algunos útiles escolares Samantha compra tres cuadernos y cuatro lapiceros ya entonces es como si tres cuadernos y cuatro lapiceros Claudia compra dos cuadernos y dos lapiceros todos los cuadernos tienen el mismo precio entre sí y los lapiceros también ¿cuánto cuesta un cuaderno y dos lapiceros? ya entonces de aquí es lo que en este caso ha hecho un estudiante entonces desde esa mirada desde esa mirada vamos a tomar en cuenta porque al final dice ¿cuánto cuesta un cuaderno? dice un cuaderno y dos lapiceros eso quiere saber entonces si analizamos si analizamos hay un detalle ¿qué está pasando? ¿qué está ocurriendo ahí? ¿no? ¿cuál es ese detalle que está ocurriendo en el planteamiento de este estudiante? ¿qué está pasando? a ver ¿qué es lo que está haciendo el estudiante? ¿qué está pasando con el estudiante? no se observa dice acá me dice imagen imagen comparta su pantalla disculpen maestro pofe disculpen 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 me he estado como tres minutos hablando y recién veo lo que me dice se ha reducido se redujo no se ve la imagen ya está vamos a ver vamos a ver maestro vamos a ver un momentito ya vamos a ver qué ha pasado qué ha pasado vamos a ver yo estaba contento y feliz pensando que todo estaba bien ahí ahí a ver me dicen por favor me confirma ahora sí ya estamos en la pregunta 12 ¿no? la pregunta 12 está bien ¿no? ya está ahí 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 creo que nos quedamos ¿sí? ya está entonces a ver con las disculpas del caso parece que comencé voy a repetir claro que sí maestro Manuel por supuesto aquí en la pregunta aquí en la pregunta hay algo muy claro y eso y esa es la parte la parte fundamental en la cual siempre les manifiesto ¿no? la anterior la anterior creo a ver aquí a la 11 la 11 creo que estamos ahí ya está creo que vamos a cerrar con esto bien bien a ver le decía en esta parte ¿no? como el maestro en este caso el maestro le propuso esto a los estudiantes entonces habíamos pensado de que no hay un vaso después acá hay dos vasos acá hay tres vasos de acuerdo a los niveles se quiere decir que cuando lleguemos al nivel N van a haber N vasos aquí van a haber N vasos ¿no es cierto? pero nos hablan de la totalidad de vasos que van a tener entonces para eso dice que luego dice un equipo de trabajo o sea un grupo de estudiantes había planteado esto y efectivamente con N1 sale un vaso en la primera en primer nivel con N2 salen los tres vasos en ese segundo nivel con N3 salen seis vasos ¿no? seis vasos quiere decir con N vasos con N vasos van a con N perdón en la fila N hagan N vasos entonces a partir de esto dice ¿no? ¿por qué esta expresión ¿no? porque esta expresión permite determinar la cantidad de vasos que necesitan para armar una torre de N nivel ¿no? entonces una de las respuestas en el caso de Herminia de Paolo y de Nadia ¿no? cada uno dio su versión ¿por qué anulamos el de Herminia? por ejemplo porque la expresión contiene al número uno es cierto la expresión contiene al número uno pero dice que representa el incremento de vasos que hay entre nivel y el siguiente es cierto porque primero tenemos pues un vaso ¿no? un vaso tenemos dos vasos tenemos tres vasos ¿no? tenemos tres vasos quizás es una buena razón de Herminia pero acá lo que nos dicen es el argumento correcto lo que dice Herminia es interesante pero de pronto de pronto ¿cómo argumento o puedo determinar qué hace por ejemplo la posición del número dos acá ¿no? pero sin embargo Paolo que dice como la torre tiene forma triangular entonces base por altura pero ¿cómo encuentro la base? diría así mi base tiene por ejemplo cuando tengo dos vasos en la base en la altura ¿qué cosa es? tendría que ser un vaso entre dos no me ayuda mucho pero sin embargo la letra C dice nadie dice porque la cantidad de vasos en cada nivel se corresponde con los números consecutivos lo que dijo de alguna manera Herminia ¿no? pero lo dijo de otra manera en cambio habla de que si tomo uno acá voy a tomar uno acá voy a tomar dos acá voy a tomar dos acá voy a tomar tres pero ese dos ¿no? ese uno y dos que estoy multiplicando al final me tiene que dar un vaso y la única manera es dividirlo entre dos por ejemplo el dos y tres dos por tres me dan seis vasos pero yo quiero tres vasos entonces lo divido entre dos y tengo tres vasos de tal manera que puedo probar con el número tres y en el número tres tengo seis vasos y me tiene que dar ¿no? tres por el consecutivo que vale cuatro ¿no? y tres por cuatro ¿no? tres por cuatro entre dos me dan los seis vasos por eso es que Nadia tiene un mejor argumento que Herminia y que Paolo Junko ¿de acuerdo? ahora pasamos a la a la pregunta doce en la pregunta doce nos hablan de que un docente dice que tiene el propósito de promover o en este caso tratar de que los estudiantes desarrollen y practiquen el uso del sistema de ecuaciones lineales entonces cuando ya estamos en el uso cuando están haciendo el uso o promover o fortalecer el estudiante dentro de su conocimiento decía tiene que manejar el concepto tiene que manejar los modelos y tiene que manejar las estrategias también ¿verdad? o sea todas las técnicas posibles entonces un estudiante un estudiante formuló así Samantha y Claudia van a la librería a comprar algunos útiles escolares pues compran los útiles escolares Samantha compra los tres cuadernos y cuatro lapiceros ahí está Samantha tres cuadernos y cuatro lapiceros Claudia compra dos cuadernos y dos lapiceros todos los cuadernos tienen el mismo precio entre sí y los lapiceros también ¿cuánto cuesta un cuaderno y dos lapiceros? definitivamente aquí falta algo para poder plantear ¿verdad? falta algo ahí por eso dice luego de revisar la propuesta el docente le comenta al estudiante que si desea que el problema tenga una única respuesta es necesario añadir añadir más información ¿no? y qué información adicional debe añadir el estudiante para que esto ocurra ¿no? entonces ¿dónde? dentro de la letra A la letra B y la letra C el estudiante ¿qué debería agregar? por ejemplo ¿dónde creen que estaría la consolidación para que este estudiante realmente tenga un sistema de ecuación? a ver maestros debe añadir que un cuaderno cuesta tres soles más que un lapicero pero igualito este un cuaderno a ver un cuaderno cuesta dice tres soles más que un lapicero pero igualito me quedaría en las dos situaciones algo pendiente y no podría determinar debe añadir que el costo total de un cuaderno y un lapicero o sea que un cuaderno más un lapicero cuesta cinco soles estaría generando una tercera ecuación que en vez de facilitarme me va a complejizar más entonces es más fácil añadir que una de las personas mire gastó 16 y que la otra gastó 10 o sea mejor dicho lo que me faltó era los resultados por eso que la letra C como ustedes están marcando sería la mejor opción bien bien maestros muy bien ya estamos ahí en la parte ahora la parte 13 a ver llegamos al número 13 nos dicen que en un teatro si las entradas son muy baratas los dueños no ganarán o ganarán poco dinero ya si son demasiado caras o costosas ocurrirá lo mismo porque asistirá poca gente teniendo esto en cuenta los dueños del teatro deben elegir un precio miren tienen que elegir un precio para que la entrada genere mayor ganancia o sea elegir un precio de la entrada y que tengan a la vez una mayor ganancia los dueños saben que la relación entre el precio ya en soles de una entrada y las ganancias por temporada en miles de soles que está dada por la expresión así ya está dada por esta expresión si los dueños colocan el precio que genera la máxima ganancia cuánto es dicho precio entonces como ustedes están en la evaluación tienen la evaluación ¿qué técnica va a ser más fácil? a ver díganme ya lo hemos ensayado varias veces ¿cuál es la mejor técnica cuando tengamos esto? ya el tanteo es uno que en realidad ¿cuál es? muy bien maestra Nelly aplicar ¿qué cosa? bien maestro Manuel el ensayo error a ver vamos todos con el ensayo error porque podríamos formar la ecuación y poder también reemplazar podrían también encontrar la expresión final o ahí nomás ¿no? con cuál de ellos menos dice ¿no? 15 menos 10 acá 15 menos 10 vamos a probar con el primero 15 menos 10 que me da solamente 5 y 15 menos 40 que me da menos 25 ¿no? y ahí y ahí voy a tener una un resultado positivo entonces será con 15 será con 25 o será con 40 vamos a ver maestro a ver esa pregunta esa pregunta que si viene un tipo de pregunta así de frente vamos al ensayo error ya tratar de que sea sea el ensayo error porque si vamos a hacer este a desarrollar la cuadrática lo vamos a lograr también pero como tenemos ya el valor de P que puede ser cualquiera de ellas cualquiera de ellas entonces aprovechar maestra Nelly maestro Nicanor maestro Manuel no hay más no hay más a ver maestros no hay más que puedan dar maestro Manuel ah dice que con 40 sale 0 claro con 40 ya no hay ganancia si ponemos muy caro no hay ganancia o sea tendría que ser entre 15 y 25 dice la maestra Eliana también sí efectivamente la mayor ganancia con ese modelo estaría efectivamente en la en la letra B en la letra B muy bien en la letra B porque ahí nuestra ganancia en este caso sería menos 25 ¿no? 25 menos 10 que sale 15 y el otro 25 menos 40 que también sale en este caso menos 15 ¿no? y ahí tendríamos una ganancia de 225 en este caso ay uy creo que se nos va a ir de nuevo ay a ver un ratito ya lo están viendo están viendo la lámina por favor ya se está viendo la lámina vamos a ver se nos está yendo la lámina antes que se nos vaya voy a dejarlo ahí voy a ponerlo un poquito más grande ahí no sé qué le pasó acá ya vamos a ver 14 se puso más pequeña sí sí pero ahí vamos a sino que si lo vuelvo a poner se va a pasar lo mismo que el anterior vamos a hacer el último esfuerzo ¿ya? una docente dice acá vamos a ver una docente les presenta a los estudiantes diversos problemas que involucran proporcionalidad ya y dice que uno de los problemas es una piscina tiene capacidad dice capacidad de seis mil litros de agua y se encuentra vacía se sabe que al abrir a la vez dos caños con el mismo caudal constante se requieren de trescientos minutos para llenarla completamente antes de iniciar el llenado de la piscina se instala un tercer caño con el mismo caudal constante de los dos anteriores y si se abren los tres caños a la vez ¿en qué tiempo se llenará completamente dicha piscina? entonces miren acá un estudiante resolvió correctamente dicho problema de la siguiente manera ya nos están diciendo que lo resolvió correctamente dos caños demoran trescientos minutos para llenar seis mil litros de agua eso es cierto ¿verdad? dos caños demoran un minuto en llenar veinte litros de agua ¿eso es cierto? porque si nosotros simplificamos el trescientos y el seis mil ¿no es cierto? cancelamos dos ceros dos ceros tres minutos sesenta quiere decir un minuto veinte litros ya vamos a ver voy a hacer el intento de ampliarlo nuevamente me avisan por favor si se ve ya porque tuvimos la dificultad en el caso anterior ya ahora sí creo que ya lo vemos de nuevo en gigante ya está listo 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 gracias entonces acá esto de acá es relativamente está relacionado con él ¿ya? ahí estamos de acuerdo porque esto el estudiante dice correctamente está resuelto ahora un caño demora un minuto en llenar diez litros claro porque decía dos caños demoran un minuto en llenar veinte litros entonces un caño un caño lo va a hacer en diez litros ahora te dicen tres caños demoran en todo caso como tienen el mismo caudal tres caños demoran un minuto en llenar treinta litros de agua entonces tres caños demoran doscientos minutos en llenar seis mil litros de agua ya eso es correcto correcto eso es desde el punto de vista correcto que ha hecho el estudiante ahora viene ¿no? ahora viene algo que es fundamental toda la resolución o toda la propuesta del estudiante ha sido bienvenida ahora miren lo que viene acá atención aquí dice ¿cuál de las siguientes alternativas? ojo es una interpretación apropiada ¿ve? de lo que el estudiante ha desarrollado a ver ¿qué es lo que realmente el estudiante ha realizado ¿no? ha realizado ha llevado a cabo es la es la expresión y nosotros como maestros estamos ahí ¿no? tal vez en ese momento bastante contentos por lo que el estudiante ha presentado pero sin embargo nosotros tenemos que hacer dentro de la evaluación una especie de análisis e interpretación ¿cómo consideramos que el estudiante ha interpretado para llegar a esa respuesta que finalmente lo ha dado correctamente? ¿dónde ha estado su mejor interpretación del estudiante en A en B o en C y luego vamos a validar seguramente algunas de las algunas de las alternativas en la A el estudiante asume que la cantidad de caños es inversamente proporcional a la cantidad de litros de agua que se vierte en la piscina ¿eso es cierto? o en este caso es directamente proporcional o sea en la verdad no es inversamente proporcional ¿verdad? bien maestra Nelly maestra claro es directa por eso en este caso esto no puede si el estudiante hubiera asumido esto seguramente la respuesta hubiese sido otra en la B el estudiante asume que la cantidad de caños el tiempo y la cantidad de litros de agua son magnitudes directamente proporcionales entre sí eso es cierto a ver mire el estudiante está asumiendo que la cantidad de caños el tiempo y la cantidad de litros son magnitudes directamente proporcionales entre sí ¿el tiempo tenía que ver acá? en este caso vamos a ver nos hablaban del tiempo había una relación del tiempo ¿verdad? pero hablaban del tiempo el tiempo con respecto ¿a qué? el tiempo con respecto a la cantidad solamente era primero el tiempo y la cantidad el tiempo y la cantidad pero más no el tema de caños ¿no? y en la C en la C por ejemplo que nos dicen el estudiante asume que el tiempo de llenado de agua ahí está ¿ve? ahí justamente lo que habíamos relacionado en la letra B ¿ve? el tiempo de llenado de agua y la cantidad de litros de agua se vinculan mediante una relación de proporcionalidad directa los cambios son relativos porque tienen el mismo caudal no 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 intervenían directamente ¿ve? no intervenían muy bien ¿ah? lo felicito maestro Nicanor el maestro Policarpo el maestro Manuel también ¿no? que nos respondió por ahí la maestra Nelly me parece que también a ver a ver no sé quién más estaba ahí el maestro la maestra Alcalá también ¿ya? y cerramos entonces nuestro último nuestro último ejercicio vamos a ver vamos a ver acá miren la gráfica ¿no? ahí hay una gráfica establecida pero ¿qué es lo que está pasando para llegar a esta gráfica? que en esta sesión de aprendizaje hay un propósito fundamental ¿no? el docente quiere justamente que los estudiantes puedan hacer una interpretación de las gráficas ¿no? pueda interpretar gráficas dice tomando en cuenta la relación de dos variables ¿no? la variable por ejemplo cantidad y la y la variable la variable distancia ¿ve? eso es lo que quiere en este caso el docente que el estudiante interprete esa relación entonces le presenta ¿no? le presenta el problema le dice durante un viaje por carretera un conductor realizó tres paradas entonces nosotros nos damos cuenta que aquí hay una parada aquí hay otra parada y aquí hay otra parada eso es lo que está nosotros como especialistas lo manejamos así ¿no? lo manejamos así entonces para echar gasolina a la camioneta en la que viajaba dice ¿no? es como decir ¿no? en la primera parada por ejemplo tuvo un tiempo en la segunda parada también tuvo un tiempo ¿no? mejor dicho mejor dicho que en la primera parada ¿qué está pasando? ¿cuánto de gasolina le está echando? ¿no? entonces lo otro es el recorrido determina dice ¿en cuál de las tres paradas el conductor echó mayor cantidad de gasolina a la camioneta? ¿ya? y nosotros nos podemos dar cuenta en la gráfica en cuáles las paradas ¿no? si en la en la parada número uno en la parada número dos o en la parada número tres entonces viendo la gráfica sabemos dónde estaría ubicada ¿no? ¿no? en la parada dos dice el maestro Nicanor claro ahí echó mayor cantidad de combustible entonces frente a ello como fue una pregunta como fue una pregunta que el estudiante tiene que responder porque como como se busca en el propósito la interpretación de las gráficas y relacionando justamente la cantidad de gasolina ¿no? que se está echando en la parte vertical y la que estamos observando con respecto a la distancia que ha recorrido eh acá viene nuestra pregunta dice ¿no? de pronto dice tres estudiantes miren tres estudiantes coinciden en afirmar que el conductor echó mayor cantidad de gasolina en la segunda parada como lo han manifestado ustedes expresaron diferentes justificaciones ahora dice ¿quién brindó una una mejor justificación? ¿quién habrá sido el que ha brindado una mejor justificación? ¿habrá sido Adrián? ¿habrá sido César? ¿o habrá sido Carlos? eh miren lo que dice Adrián porque luego del segundo segmento vertical viene el segmento oblicuo de mayor longitud César dice porque el segundo segmento vertical se encuentra más arriba que los otros segmentos verticales y Carlos dijo porque la longitud del segmento vertical es mayor respecto a los otros segmentos verticales y bueno por ya por la experiencia la capacidad y todas las cosas que tenemos sabemos dónde está la respuesta ¿verdad? ¿dónde se encuentra nuestra mejor respuesta? ¿verdad? ¿no? ¿dónde se encuentra nuestra mejor respuesta? el maestro Nicanor para cerrar maestra Eliana nuestro maestro Manuel ¿no? el maestro Nicanor ¿quién más está por ahí? para ver que están ahí atentos por lo menos y saber que están a ver creo que he cerrado mi cámara también ahí de acá lo veo de acá lo veo ¿ya? ¿nadie más? ¿ya? y efectivamente ¿no? porque la longitud del segundo segmento es mayor y eso está eso está probando el tema del tema de la cantidad ¿no? por eso que aquí esta respuesta sería la más adecuada con respecto a la interpretación bien maestros ¿qué tal? ¿cómo ¿cómo se han sentido? hoy martes 31 de octubre cerrando este mes este mes que ya se despide ¿cómo se han más que todo pues manifestado a través de la del trabajo ¿no? se sienten ustedes ya más libres más espontáneos se sienten así más sueltos de hueso como siempre le digo a los maestros como que dicen pues ya que venga de una vez la evaluación y que salgamos de esto ¿no? sí de eso se trata maestra Nelly gracias maestro Policarpo maestro Nicanor el tema de que ustedes a la vez vuelvo a repetir no lo vean no lo vean como una mera preparación yo siempre a través de Amauta siempre estoy manifestando que esta es una bonita oportunidad también para poder actualizarnos reconfortarnos potenciarnos tomar algunos elementos que sigan alimentando nuestra clase nuestra práctica docente de eso se trata o sea si nosotros lo vamos a ver solamente que voy a entrar a la clase profesor Edwin para ver cómo son los casos y a ver cuáles son las alternativas a ver si coincido con las alternativas yo le digo de antemano eso nos va a ayudar quizás a dar una buena evaluación pero no nos va a alimentar a seguir cada día mejorando y tratando sobre todo de tener una un mayor desempeño una mayor eficacia también con los estudiantes bien maestro ya quiere su certificado del metro policarpo muy bien bueno vamos a hablar con la mauta a ver cómo serán las certificaciones quieren con diploma especial con brillo de oro no está bien está bien hay que ponerle chispa también a esto bien maestro entonces el día jueves 2 de noviembre ya nos estamos encontrando y bueno pues un abrazo fuerte y a seguir a seguir avanzando y será pues hasta el 2 de noviembre cuídense mucho y muchas bendiciones y buenas vibras a todos hasta luego a ustedes a ustedes buenas noches buenas noches a todos